... Quiero saludar muy especialmente a TV Vial y felicitar por la iniciativa de preocuparse en promover la cultura vial en nuestro país y evidentemente detrás de este saludo, saludar a todos los chalacos que yo sé que es una provincia de mucho impulso, de mucha prosperidad invocamos a cada uno de los habitantes del Callao y a los televidentes de TV Vial aportemos cada quien desde nuestro lugar a promover la cultura vial a educar a los demás con el ejemplo de esa forma vamos a disminuir los accidentes de tránsito